Baila Vamos a bailar Para que vean que si tocamos de todo Alejandro González Estudios fanáticos de Chilaca Maso Chilac fue la La Guerra del Ajo Mucho tiempo fue la muda Y el recor Que despertamos al ver Que el olor que tiene Para los flotas del barrio Para los kipolls Y los cuantitos regalos Ese kofu, el cholo Spider Para los soteros Ese chiques Para muy vidrios Y la momia Ese chiquita bonito Para chiques Para chiques Y el perrito Y mis compadres Y mis compadres Son del barrio уем Para mi Miren Es miren Llegó el compañero del barrio Saludos a un teguano mi compadre Carochín Rosales Y en la pista Y Pelitv Se va para el Youtube Síguenos como sonido Sistema Scorpio Mi agua aquí Pero no queda la guía Saludos para Jesús y ahí Y Jennifer Hasta Ciudad Saldana Nada mi gente saludita Hace un chico de frío Andes y señores Y con toda la ilusión Dice por acá Para mis dos hijos María José y Miguel Ángel Saluditos Amar Hay una salsa sabrosa Con los hijos Jamás volvió Tu cantar para el amor O para mí Hoy comprendo Puedo ver El amor Que un día quiero venir Hay safaratán y balderas de Sarte Vieja chismosa A la gente que vino A la gente que vino Y a mí de mi compadre Sonido de Puerto Rico Hola gente de casa Sí señor Para Félix Moreno Hola gente de Santiquito Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Y ahora está Tu ti Así se llama el tema Mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día Tu serás Solamente Para mí Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Nunca más volvió Nunca más volvió El corazón Quiero dolor Nunca más Fantasita Fuerte ya Adiós Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión De que un día Donde estará Adiós Hola Mike Adiós Que Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión El piano Dice Mami Oh 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 Esa boca Caralquine Esa boca Ja Ja Nelson Adiós O S mis sentimientos nunca más y mi ilusión del amor nunca más todo es confundido nunca más y a veces te he adelantado y al medio descansa un poquito hoy compañero el favorito sistema escorpión loco es el barrio dice gucuchola y los que faltaron saludos para ustedes gracias por estar en compañía hacer aplausos para las festejadas y señores saludos seguimos saludando